El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. El día de hoy, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con aire inestable superior, originarán potencial de chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas, en el noroeste, norte, noreste, oriente y centro del país. Por otro lado, la onda tropical número 11 se extenderá al sur de las costas de Jalisco. Continuará asociada con una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, mientras que la onda tropical número 12 recorrerá el Golfo de Tehuantepec, reforzando la condición de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, en el occidente, sur y sureste mexicano. Música 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 Música